Ocurriendo, bien es cierto que vamos a dedicar, por supuesto, las próximas dos horas a hablar de los temas que nos suelen ocupar a partir de las 10. Va a ser la Crónica Rosa el asunto fundamental y todos los temas relacionados con ella, pero insisto, quédense con nosotros porque vamos a ofrecerles todas las novedades relativas a esos ataques con llamadas puntuales y por supuesto con toda la información que por suerte o por desgracia nos ofrecen las redes sociales. Vamos a intentar no caer en ello, vamos a intentar no dar el primer titular que salte porque es verdad que en muchas ocasiones no hay confirmaciones ni informaciones contrastadas y nosotros si presumimos de algo es de ser periodistas de intentar por lo menos tener un par de fuentes que corroboren todo lo que está pasando. Yo decía hace unos minutos que me parece que de momento se está jugando muy bien con la imagen, no estamos viendo demasiadas escenas, las pocas que hemos visto han sido de personas que desgraciadamente pasaban por lugares cercanos al atentado y lógicamente uno tiene una cámara, tira la foto y la sube a las redes sociales, pero creo que están siendo bastante cautas las televisiones porque yo insisto, son las 10.06 de la mañana, estamos en periodo vacacional, hay niños viendo la tele y ahora mismo que estén viendo imágenes de personas desmembradas no me parece lo más adecuado. Niños ni nadie, aquí hay una cosa que está sin legislar, que debería ser de, vosotros lo estudiáis en el código ético periodístico, pero que no se cumple. Todas las normas desde que existe la red, bueno, desde que existe la red, pero una cosa es que las redes, mira, perdón, buenos días, una cosa es que las redes se las salten tanto en este tema tan importante como en un tema más frívolo como nuestra crónica rosa. Un privado puede, puede, bueno, puede no tener la moralidad y puede subir un comentario y puede subir una foto, pero todos los medios hoy en día se hacen eco de lo que publica un famoso, de lo que le contesta un anónimo, de lo que sube un señor con una paliza o con un atentado terrorista y eso es una cosa que los medios serios, serios, o sea, los medios de información están cayendo en un juego que no tiene marcha atrás y que nos lleva a una debacle. Totalmente. De verdad, lo digo por lo serio, por lo importante y por lo superficial y lo vulgar. Y por lo que no tiene ninguna importancia. Y por lo profundo. Es verdad que después del 11 ese hubo un antes y un después, yo creo, en la cuestión de imágenes, recordar que en las Torres Gemelas no vimos tampoco, o sea, se vieron muy pocas de lo que se podía haber visto. Pero de lo que se pudo haber visto, yo creo que marcó un antes y un después, pero en cambio, ahí voy, en cambio los americanos protegieron a sus víctimas, en ese sentido, la identidad o la imagen, porque al final es la imagen. Aquí no se respetó para nada, porque aquí vimos cosas tremendas. Aquí fueron asesinos pobles, porque fueron asesinos para ver lo que no se tenía que haber visto. Efectivamente, y en Bruselas estamos viendo, bueno, pues que hay otro código, no pasa lo mismo en países, yo creo que va mucho en la cultura y en la educación de los países, sobre todo de los medios que trabajan en esos países. En España no, desde luego, no hemos dado una lección en ese sentido, porque lo de Atocha es verdad, que hubo imágenes que todos recordaremos, y yo siempre pienso en los familiares de estas personas. Que no, que no tenemos por qué. Que no hay derecho a ver, no hay necesidad, ¿no?, para conocer la crueldad. Se protege la intimidad de cosas que, de verdad, que no tienen importancia, y de repente en una cosa tan íntima como tu muerte, ¿no estás protegido? Tus imágenes, tu cadáver o tu cuerpo herido es noticia y por lo tanto no tienes derecho. Lo que parece mentira, lo que parece mentira es que después de todo lo que se está viendo, sigan aquí en España haciendo pamplinas, y ahora tú o no, ahora yo me junto contigo, tú te juntas con el que, a ver si se plantáis ya y se sentáis ya y están en las cabezas como Dios manda, porque ya está bien. Sí, porque no está el mundo como para... En fin, es el momento muy difícil. Que no vaya a la Moncloa, que se quede en su casa. Y además, llevamos, antes hablábamos de la inmediatez y la voracidad de todo. Ayer estábamos, todo España y todo el mundo llorando por 14, por 13, 13 estudiantes universitarias que han muerto en España, además. Hoy estamos conmocionados con este... Que es lo peligroso de la información, o sea, de repente lo que es información y el shock ya pasa de uno a otro. Claro. Obviamente para las personas que son cercanas a las víctimas no tiene nada que ver, el mundo se para, pero la información va muy rápido y hacemos trending topics y hacemos titulares. Bueno, es que ahora el Yo Soy Bruselas va a inundar también las redes sociales, las camisetas y las portadas. Pero mañana está una foto del Fari, que está muy bien, porque la vida es así. Por eso vamos a hablar de otros temas. Lo que nos toca. Recién llegada de México, como siempre con la tarea de Chalascar, con todas las revistas puntualmente informadas. En People en Español hacen un desglose muy, muy, muy bueno y con bastante información sobre el caso Chapo, Kate del Castillo. ¿Cómo es esa historia? Pero lo mejor está en TV y novelas, donde, por ejemplo, María Conchita Alonso, que hizo una película con Champagne, y como venezolana, tiene muy claro dónde se sitúa su visión de la vida y de la política, habla de unas lindeces que son dignas. Claro, aquí estas cosas no llegan. De Champagne. De Champagne, claro. Cuenta su pasado, ¿no? Bueno, cuenta y hacen un desglose. Y bueno, pues estas cosas de Latinoamérica acabaron insultándose por cuestiones políticas. Pero son muy divertidas las revistas mexicanas. Empieza la voz con Gloria Trevi como jurado. Pero venga, Gloria Trevi sigue estando activa. Está vigentísima. Gloria Trevi volvió al número uno. De la cárcel. Volvió al número uno. Y cuidado, una noticia muy importante para los medios de comunicación en España. Un tribunal de Texas ha aceptado una querella que el tribunal mexicano no ha aceptado, según Gloria Trevi, por cierta corrupción, contra una televisión mexicana, un programa y los presentadores, porque una vez que ya ha cumplido condena, no le pueden imputar delitos por los que no ha sido condenada, comentando en televisión. Lo digo por casos Pantoja, etcétera, etcétera. Y el tribunal de Texas, donde se emite también esa televisión, ha admitido la demanda. De todos modos, creo que en ese sentido la ley española es diferente. Creo que aquí puedes volver a delinquir. Y bueno, en ese caso, a robar la banana de FJL, ya saben que nosotros solemos tirar de ustedes los expertos cuando tenemos dudas relacionadas con el código penal, que suele ser bastante... Y nos las aclaran siempre. Efectivamente. Me gusta mucho la portada del Ola mexicano porque, fíjate, son dos personajes que no veo en absoluto famosos para los mexicanos. Aunque Rupert Murdoch tiene tentáculos extendidos por todo el planeta gracias a sus medios de comunicación y a su muchísimo dinero. Pero Jerry Hall no tiene ninguna pinta de ser un... Ola también patina en México, podemos decir. Ola tiene unas cabeceras internacionales que se retroalimentan y probablemente, oye, si esa semana no tiene una buena exclusiva mexicana, porque Paulina ha dado a luz, pero solo ha hablado por teléfono con Ola. Han puesto una foto de archivo y luego ha habido una gala que todas las revistas tienen la foto. Así que tocaba esta foto. ¿Y sigue México tan bonito? México está estupendo. Qué bonito. México es una maravilla. A mí me encantan estas revistas porque no sabes la cantidad de culos que salen. Sí, sí, eso es todo. Son revistas del corazón, pero yo no veo más que culos. Es que hoy en día yo creo que no puedes hacer una telenovela si no tienes un derrier adecuado. Qué bárbaro. En cualquier caso, no sé si tuviste la semana pasada la revista Ola. No, la española no. La española no, era una exclusiva con el bautizo y petición después de boda de Kiko Rivera a Irene Rosales. Y la hemos comentado mucho porque pensábamos que nos iba a sorprender de alguna manera con alguna foto exclusiva, alguna imagen, algo. O sea, yo qué sé, la liga de Isabel Pantoja. No sería inteligente. Y no hay nada, ¿tú crees? No sería inteligente en este momento. Pero si es que estuvieron calentando, como decimos nosotros, es el tema, publicando vídeos, publicando fotos, vimos los trajes, quién los había hecho, el faldón. Y luego no había ni una sola novedad. Pero no hubiera sido inteligente por parte de Isabel de cara a su presente y a su eminente futuro. Pero la novedad es que estaba Diego. Bueno, Diego, interesanos a quién. A ver, ¿os acordáis que cuando se habló de las exclusivas, que se decían que madre e hijo, que si ella estaba negociando una exclusiva, que si Kiko estaba negociando la suya? Y una persona muy cercana a Isabel, me lo aclaró y además lo contamos aquí, que el enfado de Isabel con su hijo, que nunca se enfada, pero esta vez hubo más que un enfado, hubo un vamos a dejar las cosas claras en casa, ¿sabes? Porque Isabel no le sentó nada bien que Kiko, a sus espaldas, negociara la exclusiva de su bautizo contando con la abuela. Entonces Isabel le dijo, mira, yo ahora mismo no quiero salir. Saldrá, ella saldrá, tendrá su momento y tendrá su exclusiva. No lo dudo como la tuvo cuando murió Paquirri y como la ha tenido siempre en los momentos importantes. Pero en este momento, ella, por lo que sea, porque sus abogados le han dicho que todavía está con la condicional, porque no tiene, a lo mejor, quiere esperarse al lanzamiento del disco, por lo que sea, ella ahora mismo no. Entonces lo que se enfadó fue que Kiko, a sus espaldas, negociara en su nombre. Y le dijo, yo iré a tu bautizo, yo estaré ahí, pero no voy a estar, pues eso, para que valga más, para que valga 20.000 euros más o lo que sea, este reportaje. Ella tendrá su momento y su ocasión, pero no quería, bueno, pues que negociaran a sus espaldas. Por cierto, no sabéis, esta mañana, el lío que hay en el Facebook, porque ya podemos llamar lo que es la guerra de los balcones en Sevilla. ¿Qué ha ocurrido? Pues ahora estamos con las procesiones, sabéis que en Sevilla, pues las casas emblemáticas, la gente va, más incluso hacen, bueno, vas con invitación para ver pasar, pues la Virgen, en fin, no soy yo muy experta, los buenos lugares por donde pasan. Un balcón en Sevilla. Claro, y la gente que tiene balcones buenos, pues también hacen sus invitaciones personales y ahí llevan unos, los Alba, los otros, los... Bueno, pues ahora el jaleo esta mañana, bueno, desde ayer por la noche está con el balcón de los Medinaceli, porque aquí hay un lío bastante importante. Sabéis que desde que murió la duquesa Medinaceli, el heredero por edad y por ser primogénito es Marco Joenloé. Marco Joenloé, que es un, bueno, pues es un personaje muy singular, yo le sigo desde hace mucho tiempo en Facebook, a mí me divierte mucho, pero me imagino que no es políticamente correcto, para lo que a lo mejor algunos esperan que sea un duque de Medinaceli. Pues se ha puesto en su Facebook una queja, porque dice que hoy, además el documental dice ahora, pues mañana, me imagino, estará aquí todo el mundo en el balcón de la casa Medinaceli, menos yo, que no me dejan ir y me iré a ver las procesiones a casa de... ¿Y quién no lo deja ahí? ...de su sobrino Luis Medina. Bueno, estoy fascinada con el tuit, efectivamente, que envía Carmen Duberto, yo creo que hace referencia a todo esto, ¿verdad? Sí, sí, no, no, es esto, es el Facebook de Marco y dice, y es genial porque... ¿Pero quién no lo deja ahí, Beatriz? A ver, esto es ya el clásico lío de familia, porque es verdad que la Fundación Medinaceli la lleva el duque de Sagorbe, duque de Sagorbe, que es el que lleva tanto la casa de Pilatos, como todo lo que es la fundación, como lo que tienen en Toledo, que se casó, ¿os acordáis? Que es el hijo de Natia Bascal, que también ellos tienen allí una casa maravillosa. Entonces, pues como las mejores familias, aquí también están sus guerras y sus historias. Y una cosa es que el duque de Medinaceli sea Marco Joenlohe, porque le corresponde. Y otra cosa es, bueno, pues que a lo mejor la familia considera que los actos de la Fundación, pues a lo mejor no cuenten con él. Y dice Marco Joenlohe, mañana mucha gente usará este balcón para ver la procesión que sale de la iglesia de San Esteban. A mí, como no me han avisado, estaré, avisado además, estaré y la veré desde la casa de L. Medina. Deduzco que es su sobrino Luis Medina. Por lo tanto, guerra de balcones. Y en este punto llegamos ya, ¿no? En la familia... Y en las redes sociales. Pero las respuestas son generales, porque claro, la gente, pues como todas las casas ducales, tienen partidarios y tienen quien dice, pues no puede ser, tú eres el duque. Aquí hay una señora que dice, no me lo puedo creer, pero si alguien no lo sabe y hay que recordarse, lo estamos hablando de su Alteza Serenísima, Estelentísimo, Señor, Príncipe de Ormanco, Joenlohe y Medina, 19, duque de Medinaceli, grande de España. Por lo tanto, entre... La gente es lo que sabe de educado y de... La gente es lo que tira de título, ¿eh? La titulitis en España... Pero bueno, que no dejes una contradicción, que el duque de Medinaceli no pueda ver la procesión desde el balcón del palacio de Medinaceli, que le pertenece a él, o por lo menos que va con el ducado. Otra cosa es que esté dentro de la fundación. Los que no sean de la familia, fuera. Pero esto, fíjate, al final todos somos lo mismo. Y los pone a la altura de los moedanos jurados... El balcón de Chipiona. Efectivamente. Que se han estado tirando de los pelos porque yo me quería poner en primera fila para ver a la Virgen, ¿no? Entonces, somos todos iguales. Eso es lo que pasa, como si lo salva, para que lo entienda la gente, como si lo salva, la fundación Alba la lleva el duque de Alba. Y no invita a sus hermanos, por ejemplo. Pero es el duque de Alba el que lleva la fundación. Imaginaos que la fundación Alba la lleva el duque de Arjona, que es Cayetano. Pues entonces ya tendríamos el lío, porque a lo mejor el duque de Alba no contaría, porque no se llevarían bien, o por lo que sea. El balcón de Chipiona... El balcón de Chipiona, por la foto. El balcón es grande. Y Marco es un personaje singular. El balcón de Chipiona, desde que no está rocío, que en paz descanse, ese balcón ya se puede poner quien se ponga ahí, que no hay nadie, está vacío. Falta ella, que era la que lo llenaba. Lo demás, nada. Ay, Dios mío. En fin, bueno, vamos a hacer una parada. Les voy a hacer unas recomendaciones. La de Nuguela y Sule. Ya saben ustedes que si quieren lucir el cabello limpio, estos días de Semana Santa tienen que meter en la maleta el champú, el auténtico champú de cebolla roja, con extracto de cebolla roja, que huele fenomenal. Huele a eno, huele a limón. Y lo más importante es que entre sus componentes tiene glucógeno marino. Esto se saca de las ostras, por ejemplo, o de los bivalvos, de todo lo que tiene concha, y tiene esa fuerza que impide que podamos abrir el clásico mejillón. Bueno, pues sepan ustedes que Nuguela y Sule está hecho con esto. Carmen Jara se ríe, pero ella lo usa y por eso tiene esa pedazo de melena brillante maravillosa. Son las 10 y 19, hacemos una parada, apenas tres minutos. Y poco más que añadir a lo que les venimos contando desde primerísima hora de la mañana, se confirma la muerte de 13 personas. Hay 35 personas heridas debido a estas explosiones que se están produciendo en Bruselas. Se han suspendido las operaciones en el aeropuerto de Bruselas, que como saben ha sido el inicio, el origen de ese ataque. Estaban previstos 67 vuelos hoy a Bruselas y de momento no se confirma su cancelación. Estarían siendo desviados. Parece que el Prat. En Barcelona, efectivamente. El Prat habría cancelado todos los vuelos entre este aeropuerto barcelones y el de Bruselas. Como digo, les seguimos informando de todo lo que está ocurriendo. Es la mañana, es radio. 10 y 27 y efectivamente hay confirmación por parte de la Fiscalía de Bruselas de las cifras de muertos en el aeropuerto. Son 13 personas y 35 las heridas en esos atentados que se han producido a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Bruselas y que también habrían afectado al metro del centro de la ciudad. Y ya les decimos que no sabemos si en ese caso la cifra asciende a 10 personas muertas. Hay un gabinete de crisis orquestado por el gobierno belga, el gobierno de Bruselas, y hay que decirles que están recomendando, por favor, que no se utilicen los teléfonos. Hasta tal punto llega la saturación en ese sentido de las líneas telefónicas que se está pidiendo que los ciudadanos hagan uso de las redes sociales para informarse y para comunicarse. La Embajada Española en Bélgica ha habilitado un teléfono. Nosotros lo pondremos, por supuesto, en las redes sociales. Yo lo voy a decir. Va a ser complicado que ustedes tomen nota. Intento ir despacio. 0034. Es un teléfono con un 91, luego es una sede madrileña. 91 394 89 00. 91 394 89 00. Es un teléfono, como digo, nacional, al que ustedes pueden llamar si tienen algún familiar en Bruselas. Pero es una contradicción que nos están pidiendo que no utilicemos la llamada telefónica para comunicarnos con la capital. Y, sin embargo, por otro lado, nos dan un teléfono para, como es lógico, informarnos de todo lo que está pasando. Arroba es la manana de FJL. Es nuestro Twitter. Si ustedes tienen algo que añadir, por supuesto, estamos aquí esperándoles y deseando conocer sus opiniones. Bueno, nosotros seguimos en la Crónica Rosa y tenemos que hablar de quizá banalidades o no. Porque en el tema de Borja Thyssen, hoy hay en todos los diarios una explicación de lo que ocurre con la herencia de este rico joven y con lo que ocurre con Hacienda y lo que va a tener que pagar. Pero yo me quedo con la que cuenta, obviamente, Barro para Casa, Beatriz Cortagena, ABC, Carmen Duerto, también en La Razón, hace una exposición bastante clara, pero ve a explicarnos qué está pasando aquí, porque nos estamos remontando al 2007. Estamos hablando del delito de cárcel. Pero no tiene tanto dinero donde echar la gente dinero para la Hacienda. A ver, sí, claro, pero la gente con más dinero paga más. Y en este caso me da la sensación. Porque que de la Hacienda que no tenga dinero vale, pero... A ver, aquí hay una cuestión. La Hacienda reclama a Borja Thyssen que tribute, como es la fiscalidad española. Y los abogados de Borja Thyssen dicen que Borja tiene residencia andorrana y, por lo tanto, tiene la fiscalidad de este país. Claro, evidentemente, esto es una cuestión de investigar y de comprobar. La ley española dice que para no fiscalizar en España tienes que estar 183 días del año fuera. O sea, más o menos la mitad del año fuera de España. Vivir fuera y que esté acreditado. Vivir fuera y que esté acreditado. ¿Qué pasa? Que como sospechan desde hace tiempo que ni Borja ni la varonesa Thyssen están cumpliendo con esa legalidad, pues han hecho desde entrevistas a los empleados que trabajan, han mirado billetes de avión, han pedido pruebas, llamadas de cuentas de teléfono. O sea, han hecho una investigación para comprobar si estas personas realmente pasan el tiempo que la ley dice que tienen que pasar fuera de España para poder acogerse a ese sistema fiscal. Bueno, hay investigadores para eso, ¿eh? Cuando había aduanas se podía saber cuántas veces salían. Claro, pero ahora los teléfonos móviles son un arma que te puede dar muchas pistas, los billetes de avión de los empleados. ¿Cualquier radar de carretera, Alaska? ¿Te puede hacer una foto también? Una visa, una visa puede dejar donde has hecho esa compra. En fin, hoy en día hay muchas formas, hay sistemas para saber uno cuánto tiempo está, sobre todo cuando están investigando. Entonces, en esas están. Yo ayer intenté hablar con Borja en varias ocasiones y con su abogado. No hubo respuesta. Esta mañana ya la propia Blanca me ha contestado que Borja este tema, como son temas de abogados, prefiere que sean los abogados. Los abogados, por otra parte, ayer no querían aclarar nada. Y yo, por las informaciones que hemos tocado, porque este tema no es nuevo, este tema viene desde hace años. Su madre, el año pasado, recordar que apareció una pareja de la Guardia Civil en el Matamúa, que estaba anclado en Ibiza, para llevarle una notificación que tenía una inspección de Hacienda porque no la localizaban. Es la segunda y había pagado dos millones de euros por otra inspección anterior. Todo el problema está en que ellos dicen que son andorranos de residencia y tienen esa fiscalidad. Están en conversaciones. Lo que pasa es que la ley española, como la cantidad de Borja, ya serían unos 630.000 euros por el ejercicio del 2007, consideran que eso ya es delito fiscal. Y cuando hablamos de delito fiscal ya nos metemos en otros territorios, porque ya tenemos hasta una pena de cárcel que podría ser de tres años, tenemos hasta una multa que podría ser multiplicar por seis la cifra. ¿Pero no hay prescripción en cinco años de los delitos fiscales? No, porque esto viene. Luego en el 2010 ha tenido otra investigación. Esto es un contencioso que mantienen desde hace años con Hacienda. Y por eso el año pasado compraron las casas, por eso han hecho más visible su presencia en Andorra y por eso han tenido que modificar una serie de cuestiones. Pero con cierta picardía, Bea, porque tú lo has contado aquí, es salir delante de las cámaras en España y decir no me grabéis, por favor, que se van a dar cuenta de que estoy en Barcelona o que estoy en Madrid. Efectivamente, es muy difícil tener la familia en Madrid, vivir en Andorra, es muy difícil tener la casa en San Feliu, pero estar en Andorra. A ver, los investigadores de Hacienda, pues en ese sentido han hecho una labor bastante, me imagino, exhaustiva. Y me consta que han entrevistado a casi todo el personal, incluso que trabaja, personal directo, que trabajan con los Thyssen. Dicho lo cual, pues hombre, mira, ellos tienen dinero para pagar, para solucionar y para pleitear incluso, que también me consta que están pleiteando desde hace tiempo, porque en algunas cosas están en conformidad y con otras cosas están en desconformidad. Y en esas están. Es verdad, a mí me contaba un día el abogado de la varonesa, porque aquí están madre e hijo, los dos en el mismo problema. Me contaban, claro, es que en el año 2000, los Thyssen llegaron a un acuerdo con el gobierno que les nombraron una especie de, a ver, ¿cómo te diríamos? Como asesores culturales, de tal manera que todos los viajes o las estancias que tenían en España relacionadas con el Museo Thyssen o después con el Museo de Málaga, que abrió la varonesa, pues se supone que esos días, como si dijéramos, no contaban, porque tú estás como asesor cultural. Estás trabajando en una cosa... Efectivamente. Entonces, ahí empieza uno de los contenciosos que tienen con Hacienda. Dicen, bueno, sí, es que esta época de este mes... Perdona, como te pones delante de un Rubens, significa que no estás computando días... Pero si estás haciendo exposiciones o juntas de conservación, o estás abriendo museos o estás relacionados con tu actividad, con los museos, que es un acuerdo con el gobierno... Y eso se acabó. Pues ese es el contencioso, que Hacienda dice que le trae sin cuidado ese acuerdo cultural, que eso lo firmarían ellos con quien sea, pero que en Hacienda eso no cuenta. Y ahí está el problema. ¿Y cuál es el otro problema que todavía está coleando también? Pues, hombre, la situación actual de los Thyssen, que ya casi no van a tener ni poder pisar de todo español, con Hacienda tras sus pasos, es que también están ellos, entre otras cosas, y no sé si esperando a ver qué pasa con la colección Carmen Cervera. La colección Carmen Cervera no hay ningún puesto... Bueno, pero Carmen Cervera amenaza con llevarse la colección cada X tiempo. Bueno, porque aquí, porque el gobierno... No, 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 porque las condiciones económicas no están. Entonces, ¿qué pasa? Ella siempre dice que no quiere. Es tuyo y tu negocio es tuyo. Claro, son mil cuadros, de los cuales 250 hay en el Thyssen, 150 está en el Museo de Málaga, ahora va a inaugurar en octubre, antes de Navidad, el Museo Carmen Cervera en Andorra, que lo va a llevar su sobrino, además. ¿Y no su hijo que vive allí? Su sobrino. Vaya. Sí. Es que podría también tener esa ocupación. También podría llevarlo el hijo, pero, bueno, en el patronato está el hijo, por supuesto, y va a llevar ahí muchos cuadros de su colección Carmen Cervera, que ya te digo que más o menos son unos mil cuadros. Y yo creo que, en el fondo, también ellos a lo mejor estaban esperando algún gesto, y como ese gesto no se está produciendo, me imagino que si hay algún otro país, pero, claro, tiene que venir el país que diga, oye, yo pago el alquiler de estos cuadros, que ahora mismo con la crisis que hay en todos los sitios, no os creéis que es fácil. Que se van a catar al final con la jequesa, que está haciendo la mayor colección de arte del mundo. Pues se irán a catar. Si hubiesen tenido un poquito de manga ancha toda la familia y no se hubiesen planteado los problemas domésticos que hemos visto en las portadas de todas las revistas, ¿hubiésemos llegado a esto? Sí, esto no tiene nada que ver. A ver, Hacienda va por un territorio y ellos van por otro. Es más, yo en la clínica ABC recordaba, decía, hombre, este pacto familiar, que después de siete años con todas estas rencillas que hemos contado de primera mano... Vamos y nos compramos los chales pareados. Ahora de repente todo funcionará, nos encontramos un día por la calle y resulta que, oye, que nada, borro ni cuenta nueva, nos compramos casas, estamos fenomenal. No, detrás de ese pacto de no agresión venía un enemigo común más poderoso, que era la agencia tributaria, que era el futuro de la colección y que había que llegar a unos acuerdos. Pero, en cierto modo, entonces, me pongo razón, Bea. Es que si hubieran estado callados, si no hubiesen estado todo el día exhibiendo estas desgracias, estas miserias familiares, no nos hubiéramos enterado de qué parte del testamento le corresponde, de si este trocito me lo das en su época... Yo creo que Hacienda no se ha enterado por el OLA, ¿eh? Yo no creo que Hacienda se haya enterado por el OLA. Yo creo que esto es una cuestión fiscal que viene de muchos años atrás. La licitación a lo mejor hubiera ayudado también. Pero eso es como cuando... Oye, Maserra Caballeno ha hecho estos escándalos y ha tenido el mismo problema. Eso es como cuando lo publicas lo que ganamos o no ganamos, da igual lo que publique Lock. Claro, hay que demostrarlo. Porque tus cuentas están ahí. Lock puede creer que has ganado menos o que has ganado más. Pero Lock, perdón, para los oyentes, es la otra crónica del mundo que suele publicar información... Lo conocen por la reina Leticia, muchos de ellos. Uy, y por mí misma y por todo. A veces tú dices, uy, qué guay, cuánto he ganado. Por el famoso Twitter. Bueno, no, pero las informaciones... Muchos han acercado al suplemento gracias a eso. Digamos que son las informaciones económicas que no sabes de dónde salen y que salen, además, con todo. Oye, como si estuvieran totalmente estructuradas. Y dices, qué guay, cuánto he ganado. Ojo, pues han quedado cortos. Da igual, tus cuentas están puestas, tu declaración de la renta está hecha y Hacienda sabrá si tiene o no algo que preguntarte. Bueno, por lo que no sé si va a dormir tranquilo, Borja Thyssen, porque se habla de pena, de tres años de cárcel, y yo si fuese famoso, tendría en cuenta, tendría puesto así en el cabecero de mi cama un póster de Isabel Pantoja y lo que ha ocurrido con ella. Son los únicos que van a la cárcel, al final. Eso, desde luego, de todas maneras, yo ayer os aseguro, vamos, por las llamadas que tuve, el abogado está bastante, mucho más tranquilo de todo lo que las informaciones apuntan. También porque es un tema que no es nuevo, o sea, que es un tema que colea y que ellos están en conversaciones con Hacienda continuamente. Abogado de tranquilidad, yo creo que tiene que ir unidos de la mano y si no acuérdate de Mario Pascual Vives, que es el rey de la parsimonia y creo que su defendido tiene un pie en chirona. Cuando hay dinero, es distinto que si no tienes el dinero y dices, oye, o pagas, o entras en la cárcel, pues cuando hay dinero incluso pagas más para no entrar. Pagas la multa, pagas todo, efectivamente, todo lo que hayas dejado de ver. Bueno, digo lo de dormir tranquilo porque si no duerme tranquilo, Ramiro López le va a enviar, bueno, le va a enviar previo en pago porque estamos hablando de gente con dinero y puede permitirse la Celia en pilo que además está de oferta y tiene la segunda unidad a un precio imbatible, mucho más barato que cualquier almohada que encontremos en cualquier centro comercial. Ramiro, yo creo que habéis tirado la casa por la ventana para precisamente pues evitar este cabreo generalizado de todos los españoles que no dormimos bien. Veinte las personas que han fallecido, como saben, han sido dos los ataques, por un lado en el aeropuerto, en los mostradores de American Airlines, lo que hace además preguntarse si la seguridad aeropuerto-área es la adecuada, nos hacen descalzarnos, no podemos llevar bebidas, pero luego a la hora de la verdad. Sí, pero si son los mostradores fuera. Efectivamente. Fuera del avión, también ha sido en el metro, es que este tipo de atentados yo creo que es que no hay defensa. Todos los vuelos, por supuesto, con destino a Bruselas han sido cancelados debido a estos atentados. Les recordamos que han pedido desde el propio gabinete de crisis que no se realicen llamadas a la capital belga y que las comunicaciones se hagan a través de las redes sociales, a través de los SMS, los WhatsApp, etcétera, etcétera. En este momento está reunida la cúpula del Ministerio del Interior aquí en España y de momento nosotros mantenemos el nivel de alerta 4 porque también hay mucho bulo al respecto. Nosotros estamos en alerta constante y esta mañana Rosana Laviada hablaba con personas que residen en la capital belga, que residen en Bruselas y el propio Víctor de la Serna decía yo no he tenido sensación de que hubiese mucho policía armado, cosa que aquí sí que ocurre. Te acercas a Tocha, te vas al aeropuerto Adolfo Suárez, Mardí, Barajas y sí que es cierto que encontramos a esos policías. Es que la policía también va camuflada, depende, yo no sé cómo se dan ellos. Sí, efectivamente, pero es necesaria esa presencia y sobre todo en el caso de una alerta de este tipo. Otros temas que tienen que ver con asuntos absolutamente diferentes, con asuntos relacionados con la crónica Rosa, Ana Boyer que se pone ahora a ser modelo de cholas, yo he titulado así porque entiéndanme, ustedes, chancla, chola, alpargata, zapatilla de playa, pues Ipanema es la marca que ha decidido contar con ella y además con un argumento no sé si de peso, dice divertida, inteligente, preocupada por las causas sociales y por su entorno, Ana Boyer ha sido la elegida para transmitir la imagen Ipanema esta próxima temporada. Sara Carbonero o Clara Lago han sido imágenes previas de esta firma. En España porque hay que entender que la firma la embajadora internacional es Giselle Bündchen y luego buscan cuatro elecciones en mi opinión bastante controvertidas, son cuatro chicas no muy alegres, no se caracterizan por su alegría. Hombre, pero te están diciendo que aquí lo que busca la marca, que yo ya, yo ya fíjate, preferiría volver a los años 50 donde te decían refresco de sabor artificial y todo el mundo lo comprueba porque era artificial, es una modelo y es guapa no tiene que hablar quiero decir es que vamos a ver estamos vendiendo unas chanclas de plástico que si te gusta tener el dedo torturado ahí me parece muy bien que las lleves pero no me digas que esto tiene que ver con las calzas sociales para empezar son de plástico oye igual son de caucho y no sé qué. Si quieres una alegre coge a Tamara Tamara sí que da imagen de alegría de espontaneidad pero Ana da imagen de seriedad de señorita meticulosa que está estudiando que está leyendo pues como su padre Sara Carbonero tampoco es la alegría de la huerta por no hablar de Clara que es una antipática con nosotros con los medios de comunicación bueno pues adelante señores a lo mejor es la imagen que buscan realmente las venden pues como eso como chanclas como cholas entonces tienen tantísimo éxito que probablemente no necesiten más pero en todas formas en casa de Isabel ahora mismo están todos hoy haciendo caja porque la niña con las chanclas Isabel el día 31 madrina de pronovias en Madrid gran elección novia casadera y se ponen todas en primera línea del fotocall y Tamara pues seguramente esta semana la que viene nos sorprenderá aunque Tamara últimamente la encuentro más estaba diseñando de nuevo sí de nuevo está encantado con el novio de su madre todos están encantados con Mario con su padre me encanta que vaya con su padre ninguno va a ir a la fiesta de Mario Vargas Llosa de los 80 cumpleaños y ayer lo comentábamos y confirmado lo que además adelantábamos en ABC el sábado que se han ido a Salzburgo con unos amigos que uno de ellos es un empresario muy conocido a la ópera y además Mario Vargas Llosa es un seguidor de ópera siempre está en el Auditorio de Madrid en el Teatro Real en festivales internacionales antes iba con Patricia Llosa y ahora va con Isabel Preissler no sé si en un momento dado coincidirán todos porque hasta hace un año coincidían y los he visto alguna vez en el Auditorio de Madrid pues haber visto por ejemplo por una parte Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa con Patricia también Griñón que también va mucho en la ópera todos coincidían en la ópera que difícil es eso cuando te separas si tienes los mismos circuitos como el circuito el abono codo con codo vamos a ver quién va al FIB este año claro entonces ahora el problema es ese que ahora antes todos coincidían no pasaba nada Griñón tal ahora vamos a ver quién se queda sin ópera esta temporada bueno tenemos también que hablar no sé si por desgracia de César Cadaval el Moranco la que ha liado en la red social Twitter después de que se haya publicado una imagen de él pues un Botsuana se ha marcado un auténtico Botsuana lo que pasa es que en este caso no tenemos un elefante sino un guepardo un leopardo si no me equivoco un guepardo no un leopardo en el que él aparece vestido de cazador con el rifle presumiendo de su presa imaginaos en Twitter cómo a estas alturas todavía este tipo de personas siguen haciendo alarde de esto y se pueden cazar y pensaba que estaban protegidos seguro que eso se podrá porque está organizado y estará todo muy mirado para que encima no podamos buscar ese punto probablemente haya una sobrepoblación de ese animal y probablemente haya que cazarlo a posta porque si no se comen yo que sé pero presumir de ello en las redes sociales con la que ha caído con lo que le cayó al rey que tuvo que cesar incluso que dejar su puesto entre otras cosas por este escándalo y también en Twitter encontramos una respuesta de Manuel Díaz a su padre a su presunto padre por favor vayamos aquí a equivocar las palabras porque el juez ha autorizado la prueba de ADN pero todavía no se ha realizado y es más es posible que el propio torero Manuel Benítez diga que no la realiza mira Pepe Navarro por jurisprudencia y porque el Estado de Derecho así lo dice si hay pruebas suficientes y te niegas a hacerte el ADN te adjudican la paternidad quieras o no quieras porque se niega porque la ha hecho toda la vida porque hay hombres que se creen que tienen derecho a dejar hijos por el mundo y no tener ninguna responsabilidad ha publicado dos fotografías dice a veces una de él hace cinco minutos y otra de su padre hace unos años en las que efectivamente pues hay un parecido bastante importante a veces los genes te juegan una mala pasada y quien no quieres que se parezca a ti se parece más que los que quieren parecerse cosas de la vida el tiempo pone a cada uno en su sitio yo estoy en el mío y tú es verdad que se parece más que el hijo digamos reconocido de Manuel Benítez es que los hijos no se parecen a él no más a Martina más a Martina a la madre se parecen más la verdad es que es un contencioso difícil mira a mí esta cosa de los padres hoy en día desde que está el ADN y desde que esto es una prueba ya que tiene un 99,9 de fiabilidad antiguamente nadie podía decir si es hijo de su padre o no porque no tenías estas pruebas pero hoy en día la justicia lo tiene por eso viene también traigo a colección el caso que me parece totalmente fuera de lugar de Ivón Reyes y Pepe Navarro Ivón Reyes ha estado 10 años luchando o muchos años luchando para con la justicia primero sin la justicia y de una forma privada y en vista de que el niño cumplía 8, 9 años o 10 y no había manera ya recurriendo a la justicia después de un proceso largo que hubo que tomar testimonio a muchas personas que se invitó o se avisó a Pepe Navarro de que se hiciera creo por lo menos en 4 ocasiones que se hiciera la prueba de ADN nunca quiso hacerse esa prueba de ADN al final la justicia dijo bueno señor tengo suficientes indicios este hijo legalmente suyo y ahora que el chaval tiene 17 años que encima me comentan que está pues oye como los niños 17 años estresado porque tiene la selectividad en plenos exámenes en la adolescencia ahora resulta que según dicen parece ser porque aquí nos tenemos que meter en este campo ambiguo de la suposición que Pepe Navarro ahora si se quiere hacer la prueba de paternidad pues ahora sabes que pasa que legalmente ya no tiene por qué no tiene por qué es su padre legal ha tenido una juez que le ha pedido en 4 ocasiones que se lo haga no le dio la gana de hacérselo por las razones que tuviera y ahora considera que ahora si se quiere hacer la prueba de ADN pues ahora ya no hay prueba de ADN sobre todo porque entonces la justicia estaría absolutamente loca si resulta no ser el padre que tiene que hacer la madre devolver el dinero en caso de que haya habido pensión no 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 pero es que legalmente no no él según dicen en el entorno nos movemos en estas aguas movedizas pues él dice que a él le gustaría ahora porque claro para que sus hijos sus otros hijos sepan como que ahora como que ahora va mal que no jueguen con la gente mi opinión en estos casos que no deja de ser más que una opinión de verdad te lo digo es que las madres no deberían hacer nada otra cosa es cuando el hijo como en el caso del cordobés tiene una información por parte de su madre y como adulto a partir de los 18 años decide tomar unas medidas yo estoy de acuerdo contigo pero creo que la madre precisamente para evitar que el niño a los 7 a los 8 que declara ante un juez que salga en las revistas que luego salga un padre diciendo que no le quiere o que si le quiere oye yo se lo contaría al niño es mi opinión antiguamente se hacía así que haga lo que quiera y el cantante este que tiene un hijo también que ahora va a tener va a ser padre Carlos Baute y porque nunca sabemos en qué términos y es la misma cara de él el hijo pero no importa los términos Isabel ahí mira como si es de sabes de nada yo lo digo por proteger al menor al niño al fin y al cabo yo le cuento la verdad y el niño a los 18 años que haga lo que quiera eso por supuesto pero por otra parte si este señor tiene un hijo y a lo mejor el otro hijo no tiene unas posibilidades de tener una educación de tener porque claro también hablamos en los años en los que las personas se forman entonces a lo mejor si su madre tiene una situación que se lo puede permitir pues hija que bien que suerte que yo le pago todo a mi hijo y no he visto nada de nadie pero a lo mejor ese niño que podía tener una formación mejor y unos estudios pues no las puede tener porque su madre a lo mejor no tiene esa capacidad pues tiene un padre que tiene una responsabilidad de alimentos y de educación de cariño porque eso no se puede obligar a nadie pero de alimentos y de educación y yo no sé mira a mí casi prefiero que sea así porque también estos casos ahora el de los Medina Sidonia una señora de 65 años que quieren exhumar los restos mortales del padre del duque de Medina Sidonia que murió hace 8 años para ver si es el padre señora tiene 65 no lo ha podido haber hecho no lo pudo haber hecho en vida menos mal que se ha ofrecido la hija si no me equivoco se ha ofrecido una de las hijas no Pilar ante la sentencia de que me parece que el 20 de abril se exhuman los restos mortales de su padre Pilar ha dicho oye yo me ofrezco además yo hablé con Pilar la entrevisté y me dijo mira yo es que pensé que este procedimiento no iba a prosperar porque no hay ni testimonios ni nada hay una fotografía borrosa que se ve a su padre con más gente en un campo y se acabó yo estaba convencida que ante esto nadie va a pedir que se exume un cadáver porque pues sí pues al final la justicia ha dicho que sí y ella se ha ofrecido a ver que le contesta el juez pero hombre ni tanto ni tan calvo que tu padre ha muerto hace 8 años que ya había pruebas de ADN que las podías haber solicitado además esta señora tiene un padre ilegal un padre ilegal que no ha podido demostrar que no sea su padre o sea es todo tan raro bueno y para que le envíes a Topacio ofrece el mensaje ya sabes que le gusta mucho el tema argentino y yo ahora te doy la información de Topacio parece ser parece ser que la que fuera durante 10 años secretaria en estos Kirchner a mí es que también reconozco que el tema argentino me subyuga me encanta seguir las andanzas de esta pareja se llama Miriam Quiroga y dice que eso que durante 10 años tuviera una relación y que House of Car se queda corto porque sabían perfectamente tanto él como ella que había una tercera siembra en la pareja siento no poder decir quién es el implicado porque no recuerdo el nombre pero hace menos de un mes en la televisión argentina ha aparecido si te digo Menem es que no sé quién era es que fue Menem el del asesinato el del asesinato pues apareció Menem diciendo no no por supuesto que esta señora habrá asesinado a ese a ese el juez que murió hace poco porque asesinó a su marido así que esto ya está tomando unos tintes claro cuando vives lejos es todo de culebrón cuando te toca en el país pues no tiene ninguna gracia pero es que tienes aquí toda la razón estamos hablando de la presidenta es que es como si aquí el presidente de la presidenta y el presidente efectivamente pues se ponen con esas historias tienen un tienen una buena historia tienen un buen culebrón bueno nosotros vamos a despedir aquí la crónica rosa ahora mismo en los servicios informativos les van a actualizar todas las informaciones por supuesto ya hay tweets de su casa de la casa de su majestad el rey consternados por los atentados en la capital de Europa Bruselas nuestra solidaridad y apoyo a Bélgica sus instituciones y al pueblo belga también el presidente del gobierno en funciones Mariano Rajoy lanzaba un tweet hace unos minutos el terrorismo no conseguirá derrotarnos la unidad de los demócratas en la Unión Europea está y estará siempre por encima de la barbarie y la sin razón les seguimos diciendo que la cifra de muertos supera los 20 y que Israel ha revertido la decisión de cancelar todos los vuelos procedentes de Europa que había aprobado también a primera hora de la mañana como decimos ahora en las noticias les van a seguir informando ya el primer ministro ha dicho quédense en casa va a ser la frase que va a marcar esta jornada el gran titular probablemente de muchas de los periódicos que leamos mañana será ese quédense en sus casas por supuesto colapsado el 1771 está teniendo problemas de acceso ese número de teléfono habilitado para que la gente se pregunte o pregunte por sus familiares y por todo lo que está pasando por todo el horror que se está viviendo ahora mismo en Bruselas Elia en el corte inglés tienen mecanismos para que nosotros pongamos una sonrisa al día si es que se puede hacer de alguna manera veo ya en la mesa las tendencias de primavera intuyo debajo de tu blusa un poco de encaje un poco de encaje no que está bien porque es ese estilo ese estilo lencero que se va a llevar y que está muy bien por eso digo que se va a ver muchísimo muy bien y el estilo me acuerdo de ti cuando me lo he puesto pues ya está eso está muy bien luego el rosa cuarzo se va a llevar muchísimo y es otro estilo que se llama pijamero en plan pijama bueno pues se va a ver mucho Beatriz y yo tenemos ropa pijamera está muy bien y luego bueno pues estas dos tendencias se van a ver muchísimo y los hombros al aire ya veis que mucha sexualidad eso es la que pueda el hombro y no el brazo el brazo ya quizás es demasiado hasta el hombro todas estamos bien así por aquí un poquito y ya está redondito pero luego desde la axila hasta el codo por favor que se lleve la moda tapadita eso sí no me engancha ahí está bien vale bueno pues todas están en el corte inglés y si queréis probarlas en semana santa abrimos jueves y viernes santo jueves y viernes santo también abren sí muchos centros muchos centros comerciales abren probablemente 901-122-122 porque visitar la puerta del sol y no visitar el corte inglés no tiene sentido efectivamente bueno pues gracias Elia y sobre todo gracias a Carmen Jara a Alaska y a Beatriz Cortázar por haber estado aquí con nosotros estarán probablemente el jueves por lo menos Alaska y Jara el jueves santo y a Beatriz ya te doy placer para que te cojas vacaciones esta semana santa con toda tu misma con toda tu misma a ver a dónde te vas y al cubillo hacemos una pausa actualizamos toda la información referente a los atentados en Bruselas y a la vuelta estamos aquí con todos ustedes porque vamos a hablar por un lado de piratería de una aplicación que la combate nos vamos a ir de ruta no sé si será posible hablar entablar comunicación con Víctor de la Serna que como saben todos ustedes está en Bruselas y cumpliendo además esa norma rajatabla de quédense donde están y no se muevan y muchísimos más temas a partir de las 11 aquí en la mañana de Federico